Vecinos de la Supermanzana 15 bloquearon el cruce de las avenidas Nichupté y Acanqué en protesta por la violación del Plan de Desarrollo Urbano, PDU, debido a la autorización de oficinas y rentas vacacionales y comercios a pesar de ser una zona residencial. Anaí del Valle, presidenta del Comité de Vecinos de la Supermanzana 15, señaló que han detectado que edificios sirven como cuarterías y se han abierto establecimientos como bares, que de acuerdo al uso de suelo de la zona no deben estar permitidos. Tenemos seis meses viendo una situación de que se compra una casa, nosotros lo que hacemos es cada vez que vemos un letrero de se vende, se renta, llamamos. Hola, buenas tardes, sí, esta casa está en venta y se pueden poner oficinas, no, no se pueden poner oficinas, es uso habitacional. Cuando vemos que la casa está en construcción, nosotros hacemos un documento y lo mandamos a la Dirección de Desarrollo Urbano. Efectivamente hay una contestación, todo está en regla. Vemos que la casa, por la parte de atrás de las casas de los otros vecinos, está totalmente construida, no se están respetando las limitaciones de construcción. Del Valle denunció que en esta área se han creado hoteles, unidades de Airbnb, geriatrías, negocios y casas que han construido hasta con 14 cuartos, cuando la zona es de uso habitacional. Ya estábamos seis meses hartos de esta situación y nos tuvimos que manifestar, bueno, con esta manifestación. Efectivamente nos da respuesta el secretario, viene, hacemos el recorrido y efectivamente se dan cuenta que lo que estamos diciendo es real, no estamos mintiendo, no estamos mintiendo. El uso de suelo de esta supermanzana es habitacional, residencial, no se pueden poner comercios. ¿Por qué tenemos comercios dentro de las calles? Tenemos una geriatría, tenemos un hotel, tenemos cuartos de Airbnb, que después de 14 medidores, ustedes creen que es un Airbnb donde normalmente deberías tú vivir para ofrecer tu cuarto. Los manifestantes señalaron que pese a que llevan los documentos a las instancias correspondientes, estos les dicen que los negocios están en regla, lo cual los orilló a tomar estas acciones de bloquear la avenida, al estar cansados de que la zona poco a poco se esté convirtiendo algo parecido al famoso crucero. Con imágenes de Manuel Sevilla informó, para Notivision, Víctor Salazar.